Lo último en Noticias Caracol. A las 2.38 vamos con lo último al norte de Bogotá, porque hace poco se presentó un atraco en un local de un importante centro comercial. Daniela Pachón, ¿qué sucedió? Hace aproximadamente una hora se registró un robo al interior del centro comercial Santa Fe, exactamente en una tienda de la Plaza de Ecuador dedicada a la venta de equipos tecnológicos. Pues de inmediato se activó un plan de seguridad, están revisando cada una de las cámaras de vigilancia, requisando al personal del centro comercial como a visitantes, peatones, conductores. La policía tiene prácticamente acordonado el lugar. Sobre la modalidad, los responsables y las consecuencias de este robo, en minutos se espera que se refiera el gerente general de ese centro comercial, quien se encuentra reunido con las autoridades. Desde el norte de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.